Primera de Reyes, capítulo 20, versos 13 y 21 Mientras, un profeta se presentó en Takab, rey de Israel, y le dijo Así ha dicho Jehová, ¿Has visto esta gran multitud? Pues yo la entregaré hoy en tus manos para que conozcas que yo soy Jehová Entonces salió el rey de Israel, hirió la gente de a caballo, se apoderó de los carros y deshizo a los sirios, causándoles grandes estragos Primero Dios